Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. El motivo de la conferencia de prensa aquí, junto con los colegas. Bueno, buenas tardes con todos los medios de comunicación y con toda la gente, los vecinos, los amigos que nos están acompañando el día de hoy. A mi persona, Elsie Miranda, junto a dos de mis regidores, la señora Juana Luján Meléndez y el joven Abel Alcalde Villanueva. En realidad, para nosotros, personalmente, para mi persona, ha sido muy desagradable ver que durante estos días se han estado pasando, inclusive vía WhatsApp, capturas de un medio, de una red social, la voz del pueblo, me parece, dirigida del señor Luis Leiva. Y en verdad que ha sido muy mortificante, sobre todo porque la gente que nos está siguiendo, el pueblo que está creyendo en nosotros, no puede tener un concepto erróneo de su candidata o de sus candidatos. Es necesario, y yo recomiendo a todos los medios de comunicación, antes de soltar cualquier tipo de noticia o de denuncia, sea totalmente comprobada, porque ustedes saben, como periodistas y como profesionales de los medios, que es necesario verificar que toda información sea realmente viable, que sea realmente fiable, porque de lo contrario, no solamente se dañan las imágenes y la honorabilidad de una persona, sino también se daña el medio mismo, porque pierde credibilidad ante el poblador. Porque aparte de eso, no se puede permitir que esté pasando estas cosas, sobre todo en una contienda electoral, en donde el pueblo está queriendo realmente ver a un candidato que lo pueda representar, representar después de tantas decepciones que han habido año tras año y que realmente el pueblo ya no confía en sus autoridades. Devolverle la confianza al pueblo es tan difícil, más aún si existen este tipo de medios en donde no se verifica, porque ustedes saben que una fiscalía está abierta y se puede verificar y se evita de ganarse tal vez una demanda por parte de nosotros hacia aquellas personas que dirigen erróneamente un medio de comunicación. El día de hoy les he pedido y agradezco a todos los amigos que han venido acá a este humilde local para que sean ustedes portadores de esta noticia que en realidad muy preocupados mis vecinos, mis amigos, mi plancha de regidores que me respalda y para mí muy emotivo el recibimiento que no pensaba han hecho al momento que he regresado de mis labores cotidianas y ingresé a este local con ese cariño que ellos me están recibiendo. El día de hoy dejo manifiesto claramente que dichas informaciones que se están pasando, que Elsie Miranda tiene expediente 302-2019, se encuentra denunciada ante la Fiscalía de Anticorrupción como peculado, pues es un tema totalmente archivado que no está vigible, no está vigente. Este ya es un tema que tan solo con presentar pruebas, porque no hubo ni qué hacerlo, solamente ha sido un tema, y ustedes recordarán, en el año 2019 yo empecé a dirigir la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, y en la cual tengo una subgerencia dirigida por el señor Wilmer Flores Pajares, la sugerencia de Comercio y Cementerio. Se recibió una denuncia por parte de un exalcalde, en el cual aducía que habíamos nosotros hacer, digamos, uso de nuestro, digamos, cargo, favoreciendo a ciertas personas. ¿Quiénes eran estas personas? Dos indigentes. Ustedes, casarandinos, lo deben conocer al señor difunto Pita. Los nombres, no los recuerdo exactamente, me voy a permitir leerlo, no porque justamente le he tomado en este momento temprano la captura de los nombres de las personas que fueron, en ese momento, favorecidas, fue el indigente Emiliano Villanueva Vásquez, indigente, sin familia, comprobado en CISFO. La señora Mercedes Pinillos Linares, indigente, sin familia. Una recién nacida, Luana Valesca Aguilar Ramírez, de padres muy precarios económicamente. El señor Abram Guamán Palacios, una persona que también no tenía la posibilidad económica de tener un terreno donde enterrarse. Y quiero que sepan también, pueblo, de que el cementerio de Casagrande no tiene una fosa común. Que de haber tenido se hubiera hecho la sepultura ahí. La ley de cementerios dice claramente que ninguna autoridad local puede impedir la sepultura de una persona que está, imagínense, sin recursos para poder comprar un terreno. Como responsables tenemos que darle la facilidad para que puedan ellos sepultarse. No puedes tener a un fallecido Díaz, ¿no?, y dejar que estas cosas pasen. Las decisiones se tenían que dar, los vecinos vinieron a nosotros, hicieron la documentación y de esa manera se pudo dar la sepultura por pedido de los vecinos ante esta gente que no tenía quien lo represente. Y para nosotros ese fue un caso que, simple y sencillamente con presentar eso, la fiscalía lo archivó. Entonces, antes de hacer una denuncia y de esa manera están propiciando que tal vez algunas personas que están postulando, quiero decirlo claramente acá, hay personas que están tomando captura específicamente de él si mirando con esa parte de la denuncia ante la fiscalía. Y eso yo no lo voy a permitir. Y acá lo digo claramente, a esas personas se les estará haciendo llegar su parte notarial porque también antes de hacer una publicación deben tener la seguridad de que esto es verdad. Y por eso el día de hoy agradezco a todos ustedes, medios de comunicación, por haberse dado un tiempo a toda la gente por el cariño que me tiene, porque el día de hoy nosotros hemos querido hacer público este tipo de casos que no debe pasar con ningún contendor político. Pero sus adversarios políticos, usted hace referencia, que se están colgando a esto para tratar de bajarle la llanta hablando coloquialmente, ¿siempre mantiene usted esa misma postura? Claro que sí. Nosotros, al menos, hablo personalmente de la denuncia hacia mí. Es una denuncia cerrada ante la fiscalía. Y se tienen, los señores que están tomando fotos, se están viralizando por el WhatsApp, tienen que retractarse y tienen que decir la verdad. Porque imagínense, si yo encuentro a una señora A o a un señor B que está transmitiendo, se le copia la captura y se le puede denunciar, se le puede mandar hasta una carta notarial para que ellos se puedan reivindicar pidiendo las disculpas del caso y sacando de sus medios de WhatsApp o su Face, ¿no?, de todos los medios de comunicación que ahora tenemos muy fáciles de llevar al pueblo, para que de esa manera se pueda el pueblo dar cuenta de que ya no hay esa denuncia. Por eso es que sí lo mantengo. Mantenemos firme esa parte. Licenciada Elsie Miranda, más que una pregunta, felicitarla, porque en todo momento usted está demostrando humildad, está demostrando de que primero es Dios, ¿no?, y luego es el pueblo. Eso dice mucho de su persona. Quienes conocen a la licenciada Elsie Miranda, damos fe de eso, ¿no? Lo conozco mucho tiempo y sé que usted es una persona, una gran profesional y creo que no va a ser tan necesario que la gente haga lo que usted está diciendo porque ya a usted lo conocen acá en Chocote. Por eso es de que la caravana ha tenido mucho éxito. Es una de las mejores caravanas que hemos podido ver los medios de comunicación de todos los candidatos. Así es. Y eso se lo debo a la confianza del pueblo. Por eso no quiero defraudarlos y a ellos me dirijo. Gracias por ese apoyo. Que Dios los bendiga y gracias a los medios de comunicación reales. Medios de comunicación verdaderos en donde primero se debe investigar antes de publicar. Muchas gracias. ¡Ese es decisión! 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 ¡Aquí, allá es decisión! ¡Ese es decisión! ¡Ese es decisión!